Y que brinque tu corazón, que se oiga hasta el pirarí, el eco de nuestra canción. Que se oiga hasta el pirarí, el eco de nuestra canción. Nos traremos que regalar nuestro corazón, que te vamos a entregar en esta humilde canción. Felicidad, 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 felicidad en tu corazón. Te deseamos al cantar, que nos cumplan muy feliz. Hoy queremos que seas feliz, y que brinque tu corazón, que se oiga hasta el pirarí, el eco de nuestra canción. Que se oiga hasta el pirarí, el eco de nuestra canción. Nos traemos que regalar solo nuestro corazón, que te vamos a entregar en esta humilde canción. Que te vamos a entregar en esta humilde canción. Felicidad, 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 felicidad en tu corazón. Te deseamos al cantar, que nos cumplan muy feliz. ¡Aplausos! ¡Felicidades!